TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan y Rica Sur presentan El Tiempo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al pronóstico del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Porta Natales, que se encontrará con nubosidad parcial variando a escasa nubosidad, con una mínima de 6 grados y una máxima de 19. Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial variando a escasa nubosidad, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20. Porvenir se encontrará con nubosidad parcial variando a escasa nubosidad, con una mínima de 7 grados y una máxima de 17. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio en venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. La ciudad de Punta Arenas para el día de mañana se encontrará con nubosidad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18. Puerto Williams se encontrará nublado variando a nubosidad parcial, con una mínima de 5 grados y una máxima de 17. La Antártica chilena se encontrará con nubosidad parcial y con Chubascos, con una mínima de menos 1 grado y una máxima de 2. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumaba, ubicada en Avenida España 01405, local A. El santonal para mañana nos recuerda a Beatriz. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerden que TV Red a partir de las 22 horas se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen. Que tengan muy buenas noches. TV Red con el gentil auspicio de Empresas San Jordan y Recasur presentaron El Tiempo. Escoda, 100% europeo. Después de 7 años, vuelve a Magallanes. La alegría y fortuna de conducir un excelente y elegante automóvil se le entrega ahora automotriz Jordan Zona Franca. Con el nuevo modelo de Escoda, el Fabia 1.6. Motor, 1.600 centímetros cúbicos, 5 puertas, frenos ADS, doble airbag frontal, computador a bordo, benzinero y diésel con un rendimiento de 24 kilómetros por litro. Unidades que puede adquirir con financiamiento Forum cancelando hasta en 60 cuotas. Escoda Fabia 1.6. Solo en Automotriz en Jordan Zona Franca. Escoda Fabia 1.6. Solo en Automotriz en Jordan Zona Franca. Escoda Fabia 1.6. Solo en Automotriz en Jordan Zona Franca. Escoda Fabia 1.6. Solo en Automotriz en Jordan Zona Franca. Caracol Austral. Un lugar en donde puedes compartir y disfrutar. Te esperamos de lunes a sábado. Caracol Austral. Tu centro comercial.